Bueno, fue una jornada positiva, ¿no? Para vos. Sí, para el equipo en realidad, fue una jornada positiva. Agarramos un oro de mayores damas y jugando quedó segundo, plata. Corrimos los mil, así que yo corrí en equipo para mi compañero. Por suerte se nos dieron los resultados, que es lo que buscábamos. Así que, muy bien, ahora ya a descansar un rato y prepararnos para mañana. Para la gente que no comprende bien, ¿cómo es correr en equipo para tu compañero? Y correr en equipo, planteamos una estrategia para... Yo empecé tirando, son cinco vueltas, empecé tirando las primeras tres. Él pasó y así que ya ahí se... después se resolvió la carrera. Yo tuve un roce, así que eso me sacó de la carrera. Pero en realidad la medalla por ahí no era para mí, era para mi compañero. Así que cumplimos el objetivo. Hiciste el esfuerzo primario y después... Ah, sí, obvio. Hice el esfuerzo primario, pero él definió muy bien. Así que ahí estamos. Bueno, te lo voy a agradecer también. Sí, no, obvio. Somos un equipo. Hace muchos años que ya corremos como selección. Esta vez nos toca correr o de sur. Así que, perfecto. La verdad, muy contento con la primera jornada. Bueno, y mañana 10.000. Mañana corremos 10.000 combinadas. Así que mañana será otro día, ¿no? Con mucho calor, ¿no? Sí, pero bueno, lo que más te afecta por ahí es la altura. Por suerte vinimos dos semanas antes. Así que nos acostumbramos bastante bien. Si no, hubiera sido imposible porque los primeros días parecía que, no sé, que no podíamos. Ni siquiera yo estaba acostado y ni siquiera podía respirar. Bueno, te felicito. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, Magali, metiste una final en los 1.000 metros. ¿Cómo te sentiste? La verdad que me sentí muy bien. Lo principal era nada, que Argentina está en lo más alto. Así que pudimos conseguir eso. Así que estamos muy contentos. Muy bueno. Y de aire, ¿cómo llegaste? No, no, súper bien. Súper bien. O sea, lo que tuve que hacer lo hice y salió todo re bien. Estábamos re contentos. En la final, cuando viste que ya quedabas alejada, ¿regulaste? No, la idea era dejar a mi compañera adelante para rematar. Y cuando se dio el momento, relevé para que ella siga lo que tenía que hacer. Y lo pudimos hacer funcionar. Bueno, ahora también mañana competencia de una meta. Sí, sí. Bueno, mañana es más a lo que yo me dedico. Es más mi especialidad. Esto era como, nada, ayudar. Así que vamos a ver qué pasa mañana. A descansar. Sí, a descansar, por Dios. Gracias.